Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo simplificar o resolver esta expresión que tengo aquí, que parece un poco complicada, pero ya veréis que es muy sencilla. No me enrollo más y empezamos. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Fijaros que si yo quisiese decir, vale, ¿cuánto vale esto? Pues yo le voy a decir que vale y no, porque como tenemos equis, lo vamos a poner así. Y quiero que veáis una cosa. Yo en matemáticas puedo hacer lo que me dé la gana siempre y cuando lo haga a ambos lados del igual. Es decir, puedo tomar logaritmos neperianos aquí en el primer miembro y tomar logaritmos neperianos en el segundo. Siempre que lo hagan en un lado, lo tengo que hacer en el otro. Y ahora vamos a explicar la única, la única, la única propiedad de los logaritmos que vamos a usar en este ejercicio. Y es esa que dice que el logaritmo en base a elevado a b, o sea, el logaritmo de a elevado a b, es lo mismo que b por el logaritmo de a. De esta manera, ya tenemos aquí algo muy parecido, ¿verdad? Pues vamos a utilizarlo. 1 partido el logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de y. ¿Qué está pasando aquí? Se está multiplicando. Puedo simplificarlo y se me quedará que 1 es igual al logaritmo neperiano de y. Y lo resolvemos utilizando esa definición del logaritmo, ¿no? En el caso que tengamos el logaritmo neperiano de a es x porque es a qué número tengo que elevar el número e para que me de a. En este caso tengo el logaritmo neperiano aquí, e elevado a 1 es igual a i. De tal manera que el resultado de esta operación sería el número e. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Suscríbete al canal en caso de que ya no lo hayas hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.